Estás escuchando a DJ Gio Padrón Báilalo mi negro 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 Tocame, 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 tocame Tocame, tocame, tocame Tocame, 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 tocame Tocame, 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 tocame Me encanta estar de la noche ¿Pero con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quieres saberlo? Creo que no, que no conocen el tracer de la noche ¡Hey tú! ¿Quieres conocerlos? Tócame ¡Tócame, tócame, tócame, tócame! ¡Hey tú! ¿Quieres conocerlos? Lasciatemi cantare con la chitarra en mano Lasciatemi cantare, son un italiano 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 Disculpen esta interrupción Lasciatemi cantare, son un italiano Lasciatemi cantare, son un italiano Lasciatemi cantare, son un italiano Watch the kick 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 Check it out 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 Check it out